El día jueves, amigos de TVC, desde el foro principal de nuestro canal, aquí iniciamos el terminar de las noticias, con buena energía, como para que este día, al estar en el día viernes, si tanto le gusta, la vida sea extraordinario. Bienvenidos a la querida Anita. Hola, Anita, amigos televidentes, que gusto poderlos acompañar en esta primera emisión del Comercio TV. Así es, el día de hoy parece que no hace tanto frío, así que hay que aprovechar, pero por si acaso hay que tomar las precauciones del caso. Y manejar despacio, sobre todo eso, en las vías que de cualquier forma siempre tienen consecuencias de nuestro accionar. Así que pongamos espíritu y pongámonos ganas de así un en rico y que su día realmente sea lleno de positivismo. Hay mucho para contarle, lamentables las cuales les dejamos. Tenemos que contarles lastimosamente que una persona falleció y otras seis resultaron heridas en un accidente de tránsito suscitado en Quito. Según información de la policía, tres vehículos serían los implicados en este siniestro. En la avenida Simón Bolívar, sobre la autopista General Rumiñawi, se produjo esta colisión entre dos vehículos particulares y un automotor identificado como de uso diplomático. En el vehículo diplomático podemos ver que existen tres personas heridas. En el vehículo Nissan existen dos personas heridas y una persona fallecida. La persona del tercer auto siniestrado habría sido dada de alta una vez que se comprobó que no tenía lesiones de gravedad. Sin embargo, las acciones del Cuerpo de Bomberos continuaron hasta que la Policía Nacional culminó con el procedimiento de levantamiento del cadáver. Sí, tenemos entre graves y estables. Tenemos las seis personas que fueron transportadas hasta casas asistenciales por ambulancias del Cuerpo de Bomberos. Bomberos, policías nacionales y agentes metropolitanos participaron de este procedimiento. Durante las diligencias se cerraron los tres carriles en sentido norte-sur de la avenida Simón Bolívar. Al momento estamos esperando que se acerquen peritos de Policía Nacional para poder ya hacer el levantamiento, si fuera el caso de explicar a la persona que está fallecida. Según informaron las autoridades, las causas del accidente serán determinadas posterior a las investigaciones que realicen los peritos de la Policía Nacional. Informó Javier Rosero. Lamentables imágenes. Fueron sepultados los restos del estudiante de 11 años que habría sido víctima de agresiones por parte de sus compañeros de clase. La subsecretaría de educación inició sumarios administrativos contra directivos y docentes de la unidad educativa donde habría ocurrido este hecho. Los cinco menores acusados serán removidos de plantel. Las autoridades de educación mencionaron que no se trataba de un nuevo caso de bullying, sino de un problema entre pares que estará investigado. Pero para Tyron Mora, padre de la víctima, estos mensajes y publicaciones que ella realizó en Facebook el pasado 30 de abril, confirmarían que ella era acosada por sus compañeros de clases. Ya se veía muerta. Me hubiera publicado una niña enferma, toda entubada y una tumba. Entonces, supo decirle a este señor rector que había sido un juego. Digo, ¿cómo hubiese sido un juego si mi hija está muerta? No, él me lo dijo frente mío, en la oficina de él mismo. Y de ahí en adelante el señor no pronunció ni una sola palabra. Su madre es la señora Patricia Samaniego con quien más conversó sobre el tema, pero indica que no le contó todo. La progenitora de la alumna de 11 años que falleció este domingo, conoció más detalles de ese problema en un chat con los padres de familia. Yo me puse a leer ahí, una mamá comentó, dice, ¿cómo es posible que hayan dejado a los niños solos? A una niña tan chiquita la han arrastrado, la han jalado el pelo, la han pegado, la han maltratado. Yo me siento y le digo, mi hijita, dime la verdad, ¿qué te hicieron? Me dice, no, solo me hicieron eso. La estaban amarrando, la estaban golpeando, ella gritaba, suéltame, suéltame. Y lo que pusieron fue una toalla en la boca que le decían, cállate, cállate. Y de ahí la cogió la otra y la había aburcado. O sea, yo todas esas cosas me enteré, fue por una, por otra, porque ella tenía miedo, porque ella le habían dicho, vas a ver lo que te voy a hacer la próxima vez. Me expulsarán los 15 días, pero después nos vamos a ver otra vez. Y ese era el último día que veían a su pequeña, que quería ser abogada e inició el periodo lectivo con muchas ganas de estudiar. Pero estas se disiparon en las últimas semanas. Porque el último día que ella estuvo con vida, ella ya no quería ir al colegio, estaba con miedo. El féretro fue llevado en hombros por varias cuadras de su barrio, en las Malvinas, en el sur de Guayaquil, donde algunos la recordaban y exigían justicia. Al igual que los padres que estaban fuera del colegio fiscal implicado. Que hagan más control. En ese caso, la profesora se había ido, no estaba ahí. Y si ella sale, tiene que dejar a alguien más que cuide ahí, ¿no? Porque deja a los niños, hacen lo que le da la gana ahí. Llegaron al cementerio de Pascuales y en el cepelio. Más de uno pidió respuestas a la presente la subsecretaria que anunció las primeras acciones. Primero es el inicio del sumario administrativo a cada una de las autoridades del plantel. Está iniciado. Está iniciado, se está iniciando el día de hoy el sumario administrativo a las autoridades de la institución. En las próximas horas van a ser separados los estudiantes. Los estudiantes, sí, esa sería la sanción a aplicar. Y así le dieron el último adiós, entre lágrimas, y esperando que el caso no quede impune y sobre todo que no se repita más en ningún salón de clases, informó Charlie Pisa. Y tras la muerte de una menor de 11 años, luego de una supuesta agresión que habría ocurrido dentro de su aula de clases, educadores y psicólogos analizan esta problemática y nos explican el por qué se genera y cómo combatirla. Está aquí todas las tardes, desmanes de piedra, palos, patadas, puñetes. Salen peleando, incluso hasta allá también salen peleando. Este tipo de actitudes se llama a la opinión de los expertos quienes aseguran que para combatir esta problemática es necesario entender a qué llamamos bullying. Es un tipo de maltrato que se da de forma metódica y sistemática, en donde existe una víctima o varias víctimas. Detallan que es difícil determinar qué pretende cada agresor, pero lo que sí es seguro es que detrás de cada uno hay una historia de maltratos. Dos educadoras nos dieron a conocer que muchos de estos chicos que practican el acoso escolar en contra de otros, generalmente no son capaces de razonar sobre el mal que están provocando. Por ello, destacan la importancia del educador, quien debe prestar atención a cada uno de sus estudiantes y empezar a trabajar en la forma de fortalecer los valores del menor agresor. Si vamos a entrar en una columna, enseñarle que primero vas tú y después voy yo. Eso como norma principal acerca del respeto, el compañerismo y la compartitividad. A veces estamos preocupados por llenar los cuadernos con teorías que a veces no sirven, pero nos despreocupamos de la parte afectiva del estudiante. De las experiencias y el aprendizaje logrado, se puede determinar que mientras más temprano se detectan estas conductas, es más fácil lograr un cambio de actitud. Porque hay más inocencia y es más fácil moldearlo. Ya cuando son más grandes, entonces tenemos que emplear otras técnicas. Es importante que al joven agredido no se lo convierta en víctima de la sociedad. Esto solo da paso a crear un ser humano lleno de resentimientos. Si los hacemos víctimas, entonces toda la vida van a querer vivir dentro de una burbuja. No, tenemos que enseñarles a vivir, a saber. Siempre se ha mencionado la importancia de los padres de familia en esta lucha, que no deben negarse a la posibilidad de tener un hijo agresor o agredido. Pero también es trascendental la participación de las autoridades de cada institución. Hay directivos que con tal de mantener el nombre de la institución y que no se vea envuelta en algún problema, prefieren tapar y justificar, aduciendo de que era un juego, que los niños, que la víctima era culpable. Informó José Morales. Vamos a contarles ahora que en el norte de la ciudad de Quito fueron capturados en delito fragrante cuatro sujetos de la organización delictiva. Supuestamente se dedicaba al robo de bienes, de accesorios y autopartes de vehículos. Veamos. Como que escogieron la hora y el lugar equivocado, perfilaron un vehículo estacionado en la vía pública y lo desvalijaron. En ese momento cruzaban agentes de la VA, quienes al percatarse de la acción delictiva montaron un seguimiento ininterrumpido. Por seguridad pararon la marcha de la camioneta en una de las calles del sector del Inca y al descubierto la actividad a la que supuestamente se dedicaban. Estos sujetos utilizaban diferentes fachadas en diferentes sectores de la ciudad para robar especialmente vehículos de alta gama sus accesorios. A bordo iban cuatro sujetos, todos al piso, al revisar el vehículo en el balde una serie de repuestos de los que no tenían ningún documento de respaldo. Nosotros iremos investigando quiénes receptaban estos bienes y cómo generaban el mercado para la comercialización. Así también aparecieron una serie de herramientas que presuntamente utilizaban para sacar los repuestos. Es decir, andaban con todo lo necesario y no les tomaba más que un par de minutos para apoderarse de las partes. Según la policía, cuando tenían oportunidad, se llevaban el vehículo completo. Vamos a fortalecer lo que es el robo de accesorios y el robo de vehículos sobre la base de este tipo de delitos que vienen incrementándose en el distrito. Todos fueron detenidos en flagrancia, cuentan con ficha delictiva. De los cuatro, uno sobresale, registran nada más que 14 antecedentes por diferentes delitos. Al parecer más se demoran en capturarlo que el individuo en recuperar su libertad. Como son delitos que pueden llegar a conciliación en la administración de justicia, eso es lo que está sucediendo. Lo que está favoreciendo esta conciliación es básicamente que se incremente el mercado. Las evidencias están, los sospechosos también, ahora todo queda en manos de la justicia para tenerlos fuera de las calles por algún tiempo. En Quito informó Iván Casamen. Familiares del militar desaparecido en la zona de Tobar de Onoso llegaron a Esmeraldas para seguir de cerca el caso. El cabo segundo de infantería fue visto por última vez la noche del pasado sábado en un bar de la parroquia Limítrofe. Una nube de misterio encierra la desaparición del militar Wilson David y la quiche Gavilanes, quien fue visto por última vez la noche del pasado sábado en la parroquia Tobar de Onoso en la frontera con Colombia. El cabo segundo estaba asignado al destacamento ecuatoriano ubicado a un kilómetro del centro de la población. Según el parte del oficial encargado, cuatro uniformados habrían salido a alivar en un bar. Tres de ellos fueron localizados buscando a su amigo. Búsqueda que continúa sin resultados. No tiene nada que ver con algún operativo o que haya estado en funciones. Él estuvo en su tiempo libre. El señor por su propia cuenta salió del destacamento. La madre de la uniformada acompañada de varios familiares llegó hasta la ciudad de Esmeraldas para denunciar en la fiscalía y la dinastía de la desaparición de su hijo. Los clientes están angustiados. No hay rastro alguno de dónde puede estar. Sabe que está desaparecido. Es algo caso bien complicado. No tenemos ninguna razón más. Solo sabemos que han sido cuatro chicos que han estado ahí. De los cuatro, los tres están aquí incluso en el cuartel. Y solo mi hijo es el que no aparece. El militar era oriundo de la ciudad de Valencia. Tiene dos hijos. En ocasiones a los parientes cercanos se les cruza por la cabeza que pudo haber sido secuestrado. Supuestamente lo vieron acompañado de una mujer. Pero qué rumbo tomaron como que nadie sabe. O no quieren decir. Mi hijo se fue con una chica que apareció ahí, que conoció ahí. Nada más. Sí, solo esa me dijeron. Nada más. No tienen más información. Agentes de la DINACED y militares han organizado patrullajes para buscarlo, pero sin resultados. A Tobar Donoso le divide de Colombia sobre el río. En la zona del vecino país operan grupos armados disidentes de las FARC. No se deje de buscar y para que se siga buscando con la misma fuerza que lo están haciendo hoy en día. Los otros tres uniformados que lo acompañaban rindieron su versión en la Fiscalía de Esmeraldas. A Tobar Donoso solo se puede acceder por vía aérea o por agua. En este escenario, por ahora, la familia se ve impedida de llegar a la población fronteriza. Informó Iván Casamen. Y mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas confirmaron la desaparición del cabo segundo de infantería. Mencionan, además, que elementos de la Policía y Ejército Nacional continúan realizando las investigaciones y búsqueda del militar, pero aún no se han encontrado indicios de su paradero. Son las 7 y 6 de la mañana en Galápagos, donde nos ven, son las 6 y 6. En Río Bamba, las lluvias siguen causando estragos. Los 17 sectores fueron afectados por inundaciones. La población demanda mayor atención al municipio de la ciudad. Así es como se anegaron al menos 17 sectores de la ciudad de Río Bamba. Carros atrapados y viviendas afectadas fueron las tónicas de este mal temporal. Esto no es nada, nosotros hemos perdido cosas aquí. Por ejemplo, hay animales que son los animales pequeños, como puyes, conejos. Eso es, hemos perdido eso de años. La gente clama por atención municipal, argumentando que cada vez que llueve, tienen que padecer de inundaciones. Estaba cargando todo, pía, ¿qué tal más? Al parecer las alcantarillas colapsaron. Eso dio paso a que las vías se inunden, afectando a los vehículos. Mientras persistan las lluvias en Río Bamba, estos problemas serán evidentes, según sus habitantes, por falta de gestión. Las autoridades lamentablemente han venido en época de campaña, ofrecen, ofrecen. Y usted sabe, tiene conocimiento y hemos perdido aquí vidas humanas. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Atención, pues se pronostica que las lluvias y las bajas temperaturas se mantengan durante todo el mes de mayo. Según el INAMI, esto obedece a un desfase en las condiciones climáticas. Los expertos hacen recomendaciones para evitar la proliferación de enfermedades respiratorias. Las lluvias y las bajas temperaturas que registra la capital y varios puntos del país se mantendrán por unos días más. Así lo explica María Valdivies, su analista de predicción del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. La época seca se retardó en el Ecuador. Entonces vemos que hay un desfase. Entonces podríamos decir que en este mes todavía tendríamos lluvias. Frente a este panorama, la médica ocupacional Carla Barazarte hace algunas recomendaciones para estar preparados. Señala que lo más importante es la vacunación. Eso nos ayuda a prevenir en tal caso de tener alguna enfermedad viral. A ello le añade una correcta vestimenta, siempre protegiendo nariz y boca, sobre todo cuando se sale de un ambiente caliente a uno frío. Siempre mantenernos abrigados y cubiertos de la lluvia con algunos protectores en nuestros pies, zapatos adecuados, paraguas. Lavarse constantemente las manos es otro importante consejo para evitar el contagio de gripes u otras enfermedades virales. Al momento en que estamos en contacto con otras personas que estén enfermas, la persona que está enferma debe evitar estornudar o limpiarse, lavarse las manos frecuentemente para evitar el contagio a través de fómites con otras personas. En caso de presentar síntomas de alguna enfermedad respiratoria o viral, recomiendan no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano, además de ser responsable al momento de estar en contacto con otras personas. Quiero evitar usar las manos para estornudar, sino usar nuestro antebrazo. De esa manera evitamos a través de nuestras manos contagiar a otras personas. También sería usar geles antibacteriales o toallas de papel al momento de soplar la nariz. En Quito informó Adriana Rojas. Este fue una pausa, vamos a retornar para contarles que el presidente Lenín Moreno formació seis cambios en su gabinete ministerial. Además, una delegación de familiares de los periodistas de ecuatorianos asesinados continúan con su agenda en Colombia. Ellos se reunieron con el Contralor General. El Ministerio de Transporte de Finanzas y las Secretarías de Gestión de la Política en la Presidencia de Planificación y Desarrollo y la Secretaría Particular de la Presidencia tienen nuevos titulares. Así lo dio a conocer en una ceremonia presidida por el primer mandatario Lenín Moreno, donde se firmaron decretos que formalizan estas designaciones. El presidente constitucional... Sebastián Roldán se encargará de la Secretaría Particular de la Presidencia y, como ya era conocido, Richard Martínez asumirá el Ministerio de Economía y Finanzas, en reemplazo de María Elsa Viteri. Felicitaciones a ustedes, nuevos funcionarios. Tienen un enorme compromiso con la patria. Cada dependencia pública es un pequeño gobierno donde ustedes deben ser implacables con los corruptos. Denunciar cualquier acto de corrupción que se produzca en cualquier estamento de gobierno. Los cambios en el gabinete serán después de que los ministros presentaran sus renuncias del pasado 8 de mayo, para, según se dijo, evaluar la gestión de los mismos. Pero también será antes de que se cumpla un año del gobierno de Lenín Moreno. También es cierto que requiere de nuevos aportes, de nuevos abonos, de nuevos esfuerzos, de nuevas transparencias. Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se refirió a las decisiones que tomará en esta cartera de Estado. Reiteró su compromiso para conformar un equipo eficaz. La deuda pública debe tener un tratamiento técnico y estandarizado, para que su monto y su forma de registro no puedan estar sujetos a interpretaciones. Mi compromiso en la línea de acción de nuestro gobierno, señor presidente, es transparentar, en ese ámbito de la deuda y de todas las finanzas públicas, la situación de nuestra economía. Pues sin un diagnóstico correcto, no podremos tomar las medidas correctas. El primer mandatario enfatizó que los nuevos integrantes del gabinete fueron elegidos por su profesión y experiencia, pero también por su compromiso social. En que informó Andrea Orbe. Una delegación de familiares de los periodistas ecuatorianos asesinados continúan con su agenda en Colombia. Este martes 16 de mayo se reunieron con el Contralor General del País Cafetero, Fernando Carrillo, quien se comprometió a vigilar las investigaciones para esclarecer la muerte de los tres trabajadores de Diario El Comercio. Ricardo Rivas, Cristian Segarra y Raúl Borja mantuvieron un encuentro privado con el Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo, a quien expusieron la necesidad de la cooperación de los estados de Ecuador y Colombia para las investigaciones del secuestro y muerte de sus seres queridos. Carrillo, en su cuenta de Twitter, reiteró su disposición a colaborar con las pesquisas. Vigilaremos las investigaciones para esclarecer el asesinato del equipo periodístico ecuatoriano del comercio a manos de la disidencia de las FARC en la frontera común y lograr la devolución de los cadáveres. La delegación también tuvo un acercamiento con la Fiscalía General de Colombia. Estos encuentros se dan luego de la reunión que mantuvieron los familiares de los periodistas con las máximas autoridades del país cafetero este lunes. Tras el encuentro, la canciller María Ángela Holguín se comprometió a enviar una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para autorizar las acciones del Comité de Investigaciones que tiene dispuesto este ente para esclarecer el crimen de los periodistas. Además, el presidente Santos ratificó su compromiso de contribuir a la transparencia en el proceso, dando la información que sea necesaria para el avance de la investigación. Y finalmente, el gobierno de Colombia ratificó su compromiso de hacer la mayor cantidad de esfuerzos para repatriar los cuerpos de los periodistas ecuatorianos. Informo Carolina Basante. Fusaderos de la Policía Nacional habrían estado en contacto con alias Guacho y otros miembros del Frente Oliver Sinistierra, señalando como el responsable de los atentados en San Lorenzo y el secuestro y asesinato del grupo periodístico del diario Comercio. La Fiscalía General investiga dichas conversaciones. El intercambio de mensajes entre alias Guacho y un alto jefe policial habría iniciado en noviembre de 2017, luego de que varios compañeros del disidente fueran arrestados de una frontera norte. En los primeros contactos se presentó Guacho y otro colaborador quien se identificó como Andrés Sinisterra. Las solicitudes de los insurgentes eran la liberación de los suyos y un delegado del gobierno para mediar. Cada mensaje iba lleno de insultos y amenazas. Hola, ¿qué más? Anoche sus tropas se metieron en mi casa y maltrataron a mi familia. Y eso es grave, panita. Aténganse a las consecuencias. Con todo y su país, su gente, civiles, militares y policías. Te dije que no se metieran con mi familia. Ey, hábranse que los carros tienen combustible, pueden estallar. Amenazas que más tarde se cumplieron. Estas capturas de pantalla forman parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General, en donde también reposa un documento en el que se reporta una llamada telefónica de más de un minuto entre un coronel de la policía y un alto jefe del grupo disidente. Este contacto habría tenido lugar el 25 de febrero. En él se solicita un alto al fuego y la desmilitarización de la frontera. Ahora sí, investiga si el uniformado que mantuvo este contacto telefónico lo reportó a sus superiores y también cuál y cuán cercano era el vínculo que tenía con los insurgentes, informó Carolina Basante. Y sin mayores revelaciones se desarrolló la comparecencia de los ex ministros de Defensa y del Interior que fueron convocados a la Asamblea para entregar información sobre el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario Comercio. Ante la ausencia de la canciller de la República en la Asamblea Nacional hubo reacciones. Fue una larga sesión que arrancó con el pedido de declarar la cita como reservada. El oficialismo aseguraba que era necesario, pues la información que se entregaría era sumamente delicada. Y en función del bienestar del país, invito a ustedes, queridos colegas asambleístas, para que no politicemos un tema tan delicado, sensible, pero que sí autuemos con firmeza y con mucha prudencia. Cosa que en varios sectores de la Asamblea fue rechazado, pues se aseguraba que no había motivo para declarar en reserva la sesión. Que tal calificación no cabe cuando está en juego el dolor de muchos ecuatorianos, familiares, cercanos, gremiales, y que aquí se diga la verdad limpia, pura y pública. La razón por la cual el pueblo ecuatoriano tiene que saber la omisión de los ex ministros y la omisión de la cancillería. Al final la visión del oficialismo se impuso. La sesión se declaró en reserva, pero antes los legisladores aprovecharon para recriminar a la canciller María Fernández Pinoza, quien había enviado una carta de excusas, pues había viajado a Rusia y no asistiría a la cita. Estamos hartos de la ineptitud de la canciller María Fernández Pinoza, que pone por delante sus aspiraciones personales y sus vanidades. Decían que era impresentable que la canciller haya preferido viajar al exterior y no comparecer ante la asamblea. Por ello, acá ya se anticipaba que impulsarían un enjuiciamiento político en su contra. Siento aquí mi nota de protesta frente a la insensibilidad y la vanidad de María Fernández Pinoza, que no sé qué espera el presidente de la república para removerla de su cargo, porque desmerece la cancillería y porque nos avergüenza a los ecuatorianos. Tras casi tres horas de sesión y luego de las comparecencias del ex ministro del Interior y del ex ministro de Defensa, los legisladores argumentaban que la mayor parte de dudas no fueron absueltas, que aún quedan cabos sueltos y que la información que se entregaba no era nueva. Con esto coinciden los familiares de los periodistas asesinados, quienes estuvieron presentes en la sala. Lo conocíamos ya, son cosas que se han dicho, salvo algunos detalles que a nosotros nos parecen importantes y que por el carácter reservado de la reunión evidentemente no lo podemos decir, pero hay un par de detalles que nos han causado gran sorpresa de las declaraciones, sobre todo del ministro Navas, en su momento se conocerán o las dará a conocer las investigaciones que se realizan en la fiscalía. Lo único en concreto fue que tras la comparecencia en las bancadas se anuncia el inicio de un proceso de enjuiciamiento político en contra de los ex ministros César Navas y Patricio Zambrano y de la canciller de la república. Y por supuesto, es evidente la prioridad que le ponen algunos ministros de Estado con relación a temas que son de interés ciudadano y sobre todo generan expectativa en la población porque no se ha solucionado ese conflicto. Que los exfuncionarios y la canciller claramente han incumplido con sus funciones aseguraban en la oposición y los correístas y que en la crisis en frontera con el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio hubo graves fallas. La consecuencia de la ausencia de la canciller por este viaje de campaña será un juicio político que ha sido anunciado ya por algunas fuerzas políticas. Nosotros apoyaremos un juicio político y lo impulsaremos. En todo caso, tras esta comparecencia no se entregaron datos nuevos o reveladores. Se espera que en los próximos días se concreta el pedido de enjuiciamiento y solo ahí se verá si este pedido tiene futuro. Informo Javier Gallo. Cinco funcionarios del Consejo de la Judicatura, entre ellos su presidente Gustavo Yalc, tendrán cuatro días desde este 16 de mayo para presentar pruebas de descargo respecto al informe que conoció el Consejo de Participación Transitorio. Dicho documento podría comprometer su continuidad en el cargo. Deberán enviar sus pruebas de descargo de manera escrita y con ese documento, Gustavo Yalc, Néstor Arvito, Ana Peralta, Rosa Jiménez y Alejandro Subía, funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrán refutar los resultados del informe técnico de la evaluación que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Hasta el 22 de mayo termina el término que tienen los señores miembros del Consejo de la Judicatura para dar su respuesta a la notificación que se les va a hacer el día de hoy. Esta decisión se da después de que el Pleno del Consejo de Participación Transitorio aprobara el proyecto de resolución preparado por la Comisión Técnica sobre la Evaluación al Consejo de la Judicatura, el mismo que aún tiene carácter reservado. Una vez que tengamos la respuesta de ellos, fijaremos fecha para la audiencia que será pública, en la que se le da la resolución final. Una vez que se cumpla el proceso, se iniciará la etapa de apelación e impugnación. Digo que después de recibida la contestación al informe actual por parte de los señores miembros del Consejo de la Judicatura, fijaremos la fecha de esa audiencia, que no puede ser sino dentro de tres a diez días. La resolución final la tomará el Pleno y podrá ser la ratificación de los integrantes del Consejo de la Judicatura o la terminación anticipada de sus periodos. En Quito informó Andrea Urbib. El gobierno israelí rechaza el comunicado de prensa de la Cancillería Ecuatoriana que cuestiona el accionar de esta nación tras los hechos de sangre en la franja de Gaza. Patricio Zucquilanda, ex embajador de Ecuador en Egipto, también pide mesura a las autoridades. Los hechos de sangre en la franja de Gaza que dejaron al menos 60 palestinos muertos generó críticas a nivel mundial, a las que se sumó el régimen ecuatoriano, que a través de un comunicado de prensa de la Cancillería, entre otras cosas, señala, el gobierno ecuatoriano hace un llamado al gobierno israelí a respetar las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, en especial con relación al uso proporcional de la fuerza, exhorto que fue rechazado por Edwin Yabo, embajador del Estado de Israel en nuestro país. Al tiempo de solicitar primero se establezca un diálogo personal con las autoridades ecuatorianas. Que de esa forma podríamos haber proveído de documentos que demuestran lo que estamos diciendo, que demostramos que jamás tenía la intención de atacarnos, es decir, no es Israel que ha entrado en Gaza, es los palestinos que están enviando a población civil que es una flagrante violación de los derechos humanos. El embajador israelí también cuestiona la actitud de la comunidad internacional. Resalta que lo único que hacen es defenderse. Es nuestro derecho y nuestro deber. Estamos defendiendo las fronteras de Israel y lo hacemos de tal forma que no hayan bajas de ninguno de los dos lados. Y ahí está la diferencia, mire, la organización terrorista jamás lo que quiere es el máximo de víctimas y de bajas en ambos lados. Nosotros intentamos evitar las bajas en ambos lados. Israel cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Patricio Zucquilanda fue embajador de Ecuador en Egipto por casi cinco años. Con esta experiencia tiene una visión más amplia de lo que ocurre en Medio Oriente. Este es un problema larguísimo que viene desde 1948 cuando se declara la vigencia y la permanencia y la independencia del Estado de Israel en esta zona. aduciendo evidentemente que toda esa zona era israelí históricamente. Ellos hablan inclusive de textos bíblicos que les dan derechos. Los palestinos a su vez dicen lo contrario. Dicen que esa zona también era territorio de ellos. Y ahí se inicia el conflicto. Zucquilanda tampoco está de acuerdo con parte del comunicado emitido por la Cancillería Ecuatoriana. No nos podemos lanzar ideológicamente a calificar situaciones que definitivamente no están en nuestras manos solucionar, sino dentro del contexto de las Naciones Unidas, que es el foro adecuado donde se deben discutir estos temas. Al ex embajador le preocupa que pronunciamientos como este le puedan traer repercusiones negativas a Ecuador de grandes potencias económicas que desistirían de invertir, informó Héctor Romero. Seguimos con más información aquí en el Comercio TV. Les contamos que la unidad de lavado de activos efectuó varios allanamientos en Santo Domingo. Existió una organización que se presume lavó más de 20 millones de dólares. Con el aval de fiscalía, elementos de la Policía Nacional realizaron un operativo en Santo Domingo donde se habría registrado el lavado de más de 20 millones de dólares. Al parecer se dedicaba a este lavado de activos, toda vez que en las primeras investigaciones se determina que existen movimientos financieros que no han sido justificados. Desde hace algún tiempo, la unidad de lavado de activos habría estado tras la pista de varios presuntos implicados. En el ilícito, uno de ellos fue detenido. Justamente en el momento de la investigación se determinará quiénes son los partícipes de estos hechos y de acuerdo a eso la autoridad determinará de ser pertinente la detención o no de estas personas. Los uniformados allanaron siete inmuebles, los que permanecen bajo resguardo policial. Inmuebles en sectores de alta plusvalía de aquí de Santo Domingo, así como también de ciertos locales comerciales en donde presuntamente existirían este lavado de activos. Entre las propiedades se encuentran locales comerciales. En uno de ellos se encontraron seis carros y tres motocicletas que registran irregularidades. Solo estos vehículos alcanzan un valor de 400 mil dólares. El procedimiento continúa, se siguen con las investigaciones y obviamente se busca los elementos de convicción para ser puestos a órdenes de la autoridad competente y de esta manera pues esta autoridad determina lo pertinente en cuanto tiene que ver a estos bienes que han sido incautados. En la Casa Judicial se llevó a efecto la audiencia de formulación de cargos del detenido y los prófugos. En las próximas horas se ampliarían detalles de este millonario delito desde Santo Domingo de Los Sáchiras, informó Gisela Moreira. Vamos a contarles ahora que a un año de prisión fue sentenciado el padre de familia acusado de enviar mensajes que alertaban de una supuesta bomba al interior de un colegio. Esto sucedió en el norte de Guayaquil. Veamos. Mediante la aplicación del método abreviado, el implicado en este caso aceptó su participación en los hechos y eso permitió evitar un extenso proceso y su juzgamiento se dio en pocos días. Bueno, el día de hoy fue sentenciado a 12 meses de privación de libertad. El ciudadano que realizó las llamadas, las llamadas intimidantes amenazantes el día 8 de mayo, se lo juzgó por el delito de intimidación. Se trata de la persona a quien detuvieron mientras se encontraba al interior de un ciber, enviando mensajes a un plantel educativo en cuyo texto aseguraba que provocaría una explosión y generaría mucho daño a menores de edad. Había ingresado a la cuenta de Facebook del colegio y utilizó esa red social para mandar mensajes amenazantes. La última que fue fatal, que decía pues que no le han hecho caso, en vista va a estallar y que los padres ya vayan comprando las cajas. Luego de ser descubierto, se determinó que su accionar era en represalia contra la entidad. Sus niños estaban contentos en el colegio, pero si debía un año, por lógica me dice, no me van a dar matrícula porque si no tengo cómo pagar, no tengo que estar insistiendo porque cada padre se ajusta a lo que le da el bolsillo. Autoridades y padres de familia aseguran no estar conformes con la sentencia. No puede ser de un año, discúlpenme, él tenía que haber pensado muy bien lo que hacía. Con los 12 meses que le dan al señor, nuestros hijos van a estar mucho tiempo asustados. Se asustaron cuando llegó la policía, llegaron con armas, llegaron con perros, con todo. Niños que nunca me habían vivido eso. La pena es de uno a tres años de privación de libertad, pero como se acogió al procedimiento abreviado, se le impuso la pena mínima de 12 meses. Informó José Morales. Y es que la carrera más importante del Ecuador y de gran parte de Latinoamérica lo tiene TBC. Y claro, oye, yo le diría a Andrea Orbez, ¿está preparando para...? Ella sí sabe correr a Andréita Orbez. Caramba, pobre. El Ecuador estuvo presente en esa imagen del año anterior que ya participó en las Quito Últimas Noticias. Y esperemos también este año que esté entrenando para competir. Eso, para ver cómo va. Lo importante es participar y ese es el objetivo. ¿Dónde más podemos inscribirnos? Hay un montón de puntos para que usted pueda inscribirse y por eso los organizadores también han implementado nuevos puntos porque hay mucha gente que quiere participar de estas carreras. De esta 15K. Exactamente. Los puntos, recuerde bien, hay en el norte, en el sur, en los valles y también en Cumbaya, en los locales comerciales de Natural Vitality. Y también los locales, evidentemente, del diario El Comercio. Así que están en Guayaquil, Ambato y en el centro de nuestra ciudad. Por lo tanto, no hay pretexto. Vamos a disfrutar, vamos a poner energía, vamos a trotar, vamos a ser familia, por la paz, por la alegría, en fin, por tantas cosas si no tiene, hasta por salud. Correr por tu pasión. La carrera Quito Últimas Noticias 15K está a pocas semanas de que se desarrolle y Pablo González, director general de la carrera, hace la invitación para que la ciudadanía en general continúe inscribiéndose y forme parte de la competencia pedestre más importante del país. En este momento estamos coordinando toda la logística con los atletas extranjeros, los atletas de élite, seguimos con los entrenamientos dirigidos, de entrenamientos empresariales, de los cuatro puntos de la ciudad. El lema de la edición 58 de las 15K es contagia tu pasión para incentivar a que más personas compitan. Además, se utilizará la etiqueta por un país de paz. Si usted desea ser parte de esta fiesta deportiva, puede hacerlo inscribiéndose en los locales de Natural Vital y de Quito, además en las instalaciones de Diario El Comercio ubicado en el sector de San Bartolo, al sur de la capital, y en otros puntos situados en diferentes centros comerciales. En el Quicentro Sur tenemos en el Centro Comercial El Recreo, en el Centro Comercial El Condado, al norte de la ciudad. Con el objetivo de que más gente se una a la carrera 15K, los organizadores han implementado otros puntos de inscripción en Guayaquil y Ambato. Este año se sumaron dos nuevos por parte de Natural Vitality que nos dan el apoyo en Guayaquil, en el Mall del Sol, y en Ambato, en el Mall de los Andes. Estos dos nuevos que nos dan apertura a nuevas provincias para que se puedan inscribir también acercándose a estos puntos. Recuerde también que usted puede inscribirse a través de la página web www.quitoultimasnoticias15k.es Si están invitados todos nuestros amigos que viven en provincias, sobre todo en Guayaquil y en Ambato, para que se puedan acercar a estos nuevos puntos que nos ofrece Natural Vitality en el Mall de los Andes y en el Mall del Sol, respectivamente. Vayan, inscríbanse, la gente está corriendo ya, nos quedan apenas 5 mil cupos libres, así que hay que ponerse pilas porque este año tenemos que correr la 15K. La invitación está hecha, déjese contagiar de la magia del deporte que le brinda una vida saludable. Las últimas noticias 15K espera por usted este 3 de junio, informó Patricia Aldaz.